Los zorrillos pertenecen a la familia Mepitidae, que significa, hedor, en latín. Este nombre hace referencia a su capacidad de expulsar un líquido maloliente desde sus clándulas anales cuando se sienten amenazados. Los zorrillos son omnívoros, lo que significa que comen tanto alimentos de origen animal como vegetal. Su dieta incluye insectos, roedores, aves, huevos, frutas, semillas, raíces y carroña. Los zorrillos son animales inteligentes que pueden aprender a identificar fuentes de alimento y adaptarse a su entorno, lo que les permite encontrar comida de manera efectiva en su hábitat. Los zorrillos son animales nocturnos, lo que significa que salen a buscar alimento durante la noche y duermen durante el día. Se refugian en madrigueras, troncos huecos, guaridas abandonadas o incluso en graneros y casas deshabitadas. Los zorrillos son animales solitarios, excepto durante la época de apareamiento, que ocurre entre febrero y marzo. Las hembras pueden ser poliándricas, es decir, aparearse con varios machos durante la misma temporada. Las crías de zorrillo abren los ojos alrededor de los 21 días de edad y empiezan a salir de la madriguera alrededor de los 40 días. A los dos meses ya pueden expulsar el líquido maloliente como defensa, aunque todavía siguen tomando leche hasta los 3 meses. Los zorrillos alcanzan la madurez sexual alrededor de los 10 meses de edad, momento en el que se independizan de su madre y buscan su propio territorio. La esperanza de vida de los zorrillos en libertad es de unos 4 años, pero en cautiverio pueden vivir hasta 10 años. Los zorrillos tienen pocos depredadores naturales debido a su olor desagradable, que los hace poco apetecibles para la mayoría de los animales. Sin embargo, algunos depredadores como los búhos, los coyotes, los linces y los pumas pueden atacarlos si tienen mucha hambre o si los sorprenden desprevenidos. Los zorrillos solo usan su arma química como último recurso, cuando se sienten acorralados o en peligro inminente. Antes de eso, suelen advertir a sus agresores con gruñidos, silbidos, golpes de cola y posturas amenazantes. El líquido maloliente que expulsan los zorrillos se llama teoacetato de butilo y contiene compuestos de azufre que le dan su olor característico. El líquido puede causar irritación en los ojos, la nariz y la boca de los afectados, e incluso ceguera temporal si entra en contacto con los ojos. Los zorrillos pueden rociar su líquido maloliente a una distancia de hasta 5 metros, con una precisión sorprendente. Pueden dirigir el chorro hacia adelante o hacia atrás, según la posición de su adversario. Los zorrillos tienen dos glándulas anales que almacenan el líquido maloliente y lo expulsan mediante unos músculos especiales. Cada glándula tiene una capacidad de unos 15 mililitros y puede rociar varias veces seguidas, pero luego necesita tiempo para reponer el líquido. El olor del líquido maloliente es tan fuerte que puede percibirse a varios kilómetros de distancia. Además, es muy difícil de eliminar y puede permanecer en la piel, la ropa o el ambiente durante días o semanas. Los zorrillos no son conocidos por ser animales que se puedan entrenar fácilmente para aprender trucos o obedecer órdenes como lo harían los perros. Aunque pueden ser animales inteligentes y curiosos, no son domesticados en la misma medida que los perros o los gatos, y generalmente no se consideran mascotas recomendables. Los zorrillos son animales muy adaptables y pueden vivir en diferentes tipos de hábitats, desde bosques y praderas hasta desiertos y montañas. También pueden convivir con los humanos en áreas urbanas y rurales, siempre que encuentren comida y refugio. Los zorrillos son animales que se preocupan por su higiene personal y suelen ser muy limpios. Se acicalan con frecuencia para mantener su pelaje en buenas condiciones y eliminar parásitos u otras impurezas. Además, son cuidadosos en no ensuciar sus madrigueras o sus áreas de descanso. Los zorrillos son animales muy importantes para el equilibrio ecológico, ya que controlan las poblaciones de insectos y roedores que pueden ser perjudiciales para la agricultura y la salud humana. Además, al dispersar las semillas de las frutas que comen, contribuyen a la regeneración de la vegetación.